Actualmente son cuatro las guerras civiles o entre estados que se encuentran activas en el mundo, sin incluir conflictos internos ni las llamadas guerras contra las drogas o grupos criminales. Los rebeldes utíes se levantaron en el año 2015 y expulsaron al gobierno de Yemen de su capital, Sana'a, dando inicio a una guerra civil que aún persiste. Actualmente los utíes, apoyados por Irán, controlan una parte del territorio y se enfrentan al gobierno yemení, apoyados por una coalición liderada por Arabia Saudita. Esta guerra civil ya ha dejado 233.000 muertos. En el año 2018, Etiopía entró en una espiral de tensiones entre el gobierno central y la región de Tigray, con la que existe un conflicto histórico tras la llegada al poder del primer ministro Abid Ahmed. En noviembre de 2020, el primer ministro ordenó una operación militar contra el Frente de Liberación Popular de Tigray. Eritrea se sumó luego a las operaciones contra este Frente de Liberación y se inició un conflicto regional que aún sigue y en el cual se han hecho numerosas acusaciones de atrocidades contra la población de Tigray. La guerra civil en Siria comenzó en el año 2011, luego de que el gobierno del presidente Bashar al-Assad, hijo del anterior presidente que gobernó el país por 30 años, reprimiera violentamente una serie de manifestaciones en el país, lo que terminó con la toma de armas por parte de grupos opositores. Con el tiempo se configurarían cuatro grandes facciones, el régimen sirio, que es apoyado por Rusia, las fuerzas kurdas, los grupos opositores y el grupo Estado Islámico en Irak y Siria, o ISIS, por sus siglas en inglés. Hasta el momento la guerra civil ha provocado al menos 350.000 muertes, además de 6.6 millones de desplazados. El primero de febrero del año 2021, los militares de Myanmar dieron un golpe de Estado y tomaron el control del país justo después de una elección general ganada por el partido de la líder Aung San Suu Kyi. Los activistas de la oposición formaron una campaña incitando a la desobediencia civil con huelgas y protestas masivas, lo que llevó a que las milicias locales, que se hacen llamar fuerzas de defensa del pueblo, atacaran con convoyos militares y asesinaran a funcionarios. En el año 2021, 220.000 personas fueron desplazadas por el conflicto, 10.000 perdieron la vida y unas 14 millones necesitan algún tipo de ayuda humanitaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!